Llegamos ahora a Europa. La Comisión Europea anunció este viernes que convocará una reunión de ministros de los países del bloque para tratar la crisis de la cadena alimenticia en este continente, tras la contaminación de miles de huevos por un insecticida. Este viernes, la Comisión Europea informó que convocó a una reunión de ministros y agencias reguladoras nacionales para discutir los efectos de la contaminación de los huevos que ha llevado a la discusión entre varios miembros de la Unión Europea. El objetivo es sacar las lecciones pertinentes y discutir las maneras de mejorar la eficacia del sistema de la Unión Europea para hacer frente al fraude alimentario. Esto debería suceder con cierta distancia a los acontecimientos en curso y tan pronto como tengamos todos los datos disponibles. Por eso la reunión será el 26 de septiembre. Las tensiones han aumentado entre los ministros de Agricultura en Bélgica, Holanda y Alemania después de que se encontraron rastros del insecticida, moderadamente tóxico, fipronil, en lotes de huevos vinculados por las autoridades a un proveedor holandés de productos de limpieza. Millones de huevos han sido extraídos de las estanterías de los supermercados europeos. Algunos reguladores nacionales han expresado su preocupación porque muchos huevos contaminados han entrado en la cadena alimenticia principalmente a través de productos procesados como galletas, pasteles y ensaladas. Los países que han recibido productos contaminados son Suecia, Francia, Reino Unido, Austria, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Dinamarca. Mina mencionó que hay dos entidades no pertenecientes a la Unión Europea que también son parte del sistema de alerta rápida como Suiza. En Hong Kong también detectaron estos productos contaminados. De igual manera, Dinamarca anunció este viernes que también se suma a la larga lista de países afectados con huevos contaminados. Se han destruido o retirado de las ventas millones de huevos desde el 20 de julio cuando se informó el hallazgo del pesticida fipronil, que es nocivo para la salud humana, mezclado con otro tratamiento rociado sobre pollos, para eliminar garrapatas, pulgas y piojos llamado Dega 16. La intoxicación con pequeñas dosis tiene escasos efectos y requiere poco tratamiento, pero la exposición a altos niveles puede provocar daños al riñón y el hígado o provocar convulsiones.